Poesía Poesía Es tan público lo íntimo Insistente espejo que se alza Donde sea que clavemos la mirada En el pavimento queda Por la tarde La sangre seca de las perras en celo Algunos las agarran del cuello Y las hacen morir No soportan la líbido gloriosa Que alborota los machos Los mechones de pelo En las puertas de alambre El olor rijoso del orín En los carteles de las tiendas Las perras son dóciles al entrar En las bolsas de nylon Obedecen y se pliegan al tamaño Enarcan los huesos Se acomodan a la muerte Al silencio Conozco esa mansedumbre de haberla ejercido Basta tocar la marca roja en el cuello Para evocar soga y dueño Pero yo mordí la mano Y ahora tengo esta libertad grande En que me asfixio Algunos no soportan la líbido gloriosa Pero yo mordí la mano ¿Cuál es la tarea? Demandarle lucidez a la inocencia Ese es el devenir revolucionario de la poesía Nosotros vamos por el mundo Uno a otro nos hacemos daño Uno a otro nos hacemos daño El mundo es así Yo correré y te casaré Porque es algo que ambiciono Porque es algo que ambiciono Ya es así el mundo Te voy a arrancar el ojo Porque me molesta mucho Porque me molesta mucho Porque me molesta mucho Ya es así el mundo Con tus lágrimas voy a limpiar el piso Porque me gusta tener la casa limpia Porque me gusta tener la casa limpia Ya es así el mundo La poesía reclama creación de parte de quien lee Se completa en la actividad profunda y secreta del lector Sé que estás oyendo este poema en una sala de espera Entre ojos conocidos y hostiles Llena de empatía con extraños Sé que estás oyendo este poema mientras esperas que en la cocina Se caliente la leche con un niño que llora en tus brazos y un libro en la mano Porque la vida es breve y tú también estás sedienta La poesía dice Lo que nadie se anima a decir Eso la vuelve revolucionaria Todos contra la pared El paredón contra todas Las razones al ras del pelo Por insistir en el tendón menos hábil Por creer que eso era un tendón Cayó rápidamente en la cuenta otra vez En un container medioambientalista Encontraron sus huellas Tus huellas Y las mías, me dijo Con los ojos enteros no alcanza No se contempla la mirada Ni el responsable Porque la risa es contagiosa Y propicia Pero la claridad del tono Es por sobre todo el conductor Y la marcha se marcha así Y marchamos Y manchamos el suelo aquel Y limpiamos el suelo aquel Y aquel cuerpo ya no es una evidencia Después de las medidas El resultado y la consecuencia Es una oferta epocal De eso Que no puedo decir que digo Que es una estrategia de supervivencia Dejar de respirar Eso De tomar eso Entre las manos Como a un recién nacido Y la marcha se marcha así Y marchamos Siempre es política la poesía Un hecho íntimo, ético y por ello móvil Dispuesta a la caída de cualquier certeza Les habla una cocinera Que como toda mujer Hubo oficios de aprender Hortelana y niñera Madre, nodriza, partera Y, como todas aquí Por las leyes maltratada Pretendo sea respetada Nuestra forma de vivir Por ello os he de decir Un papa nos extramura Un rey de turno obedece Y ordena a sus feligreses Ficción de ley con premura Disfrazar la dictadura Fetismo no es humanismo Entonces, pues, aclaremos Esta fiera confusión Este apriete Esta opresión Por si alguna vez dudamos Puede que sí Pues estamos en tierra tan singular Que penaliza abortar Cuando la experiencia enseña Que la mujer es la dueña De no desear maternar Qué delicias permitida Cuál guerra es una cruzada Qué gente la inadecuada Ahí vaticana y protegida ¿Cuándo comienza la vida? ¿De qué vida conversamos? Flores, pájaros, verduras, animales de pastura Son vida y no nos culpamos Cuando esa vida acabamos No se tome esto a broma Una pluma no es paloma La semilla no es zapallo Y simiente no es caballo Hablemos, pues, de persona La idealización no evita conocer algo profundo Persona se es en el mundo Aunque sea pequeñita Si en otro cuerpo no habita ¿Es lo humano una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿La raicilla es rabanito? ¿Es la yema un pollito? ¿Tiene un huevito razón? ¿Es la masa un pan horneado? ¿Un poroto? ¿Es un guisado? ¿Es un choclo carbonada O la aceituna empanada? ¿La escama? ¿Es un pescado? Tanto ejemplo no es en vano El semen no es un enano El óvulo no es doncella Sigoto no es vida bella Embrión no es ser humano Que la mujer es la dueña De no desear maternar La poesía es la lengua más suelta de la intimidad Quiero Como evita con el voto Y con el Papa Nicolá o Tita Perdurar en la memoria Como la que alentó La masturbación masiva de mujeres El amor libre El sexo porque sí Porque se me antoja Hoy con vos Hoy con vos Y así ¿Para qué sirve la poesía? La última esperanza Mientras la educada clase media Sigue cayendo por el tobogán Y la estrecha franja ilustrada Continúa educándose En las escuelas privadas de la colonia Con la misión de perpetuarla La última esperanza es la de los jóvenes bárbaros Que sobreviven a esta caída Y se construyen con diferentes necesidades Y diferente imaginario El éxito es más dulce Para los que nunca triunfan Apreciar un néctar requiere Una cruel necesidad Ni una de las purpurias huestes Que llevaron la bandera hoy Pueden dar una definición Tan clara de la victoria Como el vencido Moribundo En cuyo vedado oído El distante clamor del triunfo Estalla agonizante y claro Una cruel necesidad el éxito Estalla Puede dar una definición El moribundo De la victoria Sé Que estás leyendo este poema En un cuarto Donde tuviste que tolerar demasiado Las sábanas se ven revueltas Paralizadas sobre la cama Y la valija abierta habla de un vuelo La poesía se encarga de hacernos lugar Cuando la historia nos borra Y nos niega Hay animales que salen solo de noche O después de una larga hibernación Los poemas que empecé en otoño Los termino en invierno Debajo de pilas de mantas Sola Pensando que durante estos meses Sigue creciendo el vello público De Jacqueline En dos horas Maya se va a levantar Cierro el cuaderno Y vuelvo a la cama Dos mujeres se despiertan juntas El mundo sabe lo que costó Dos mujeres se despiertan juntas Pensando que el vello público creciendo El mundo sabe lo que costó ¿Qué intenta la poesía? La poesía intenta nuevamente hacer hablar a eso que se fosiliza Que se cierra o se pliega al servicio de las clases dominantes No creo en la democracia No creo en el Estado ni en sus instituciones No creo en los partidos políticos Como tampoco en el matrimonio Ni en ningún tutelaje Me tienen sin cuidado Banderas y símbolos Creo en mi cuerpo y su deseo En el vaso de agua y su importancia En la copa de vino y su perfidia Y en ciertas plantas y su manual de vuelo para cojos No creo en la Virgen ni en Jesucristo Pero creo en la luz de mi abuela rezando Creo en el temblor de una mirada al borde de la verdad Y en la fuerza inaudita de una palabra No puedo Me cuesta un mundo Creer en el amor sostenido con sogas y chantajes Me espanta la gente atada Por el contrario Amo a quien elige amarme En el magnífico ejercicio de su soberana libertad No creo en la violencia Sino en la conciencia No creo en cosa de géneros Porque mi sexo es una flor que muta a discreción No creo en el poder del dinero Porque he creado un reino fabuloso a mi medida Sin necesitarlo Señores, reitero Creo en la vida y su caos En la muerte y su orden Pero sobre todo, señores Creo en esta, mi poesía Leer es viajar a la deriva Estar a merced del río Si llovía suave se instalaba en la punta Dejando que los poros se adivinen en la humedad Veía las gotas de arriba Penetrar la masa de agua de abajo Veía la forma blanda, sumisa En que la lluvia se funde Para entrar al cuerpo del río Cómo las gotas se disuelven a sí mismas Cuando lo tocan Sé que estás leyendo este poema Porque no queda Ya nada que leer Ahí donde llegaste Desnuda como estás La poesía dice Lo que nadie se anima Pero yo Mordí la mano Y ahora Tengo toda esta libertad La fuerza inaudita de una palabra Y ahora Tengo toda esta libertad Que es la libertad Tengo toda esta libertad